Ok, 1, 2, 3 ¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy Hoy les traemos acá otra troleada más con la crew Y como siempre, en una solo QFlex Ahí estamos grabándolo en directo Y este es el chatcito, lo pueden ver ahí Por favor, no se olviden dejar su like, comentar y suscribirse Que eso me ayuda un montón Y ahora sí, men, no, espérense, espérense Eh, directos todos los días a las 9 de la noche, hora Perú En Twitch, ahora sí, men, ahora sí les dejo con el video Y nos vemos, no, ahora sí les dejo con el video Y ya, men, y ya Ya está, men, el editor debe estar muy feliz Porque le hice caso y hago las intros En plena, ahí mismo cuando inicio la partida Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Miguel, me regalas un iPhone, si me das Un millón de bits ahorita mismo te regalo un iPhone ¿Cuántos quiz te compras? Si en vez de comprarte un iPhone Te compras puros quiz ¿Puros quiz? Los quiz están caros ¿Cuánto? ¿Cuánto vale uno en dólares? Eh, 15 dólares Pero para comer, 15 dólares No es caro, no mames, güey Ven, aquí comes con dos dólares comes, güey, por eso nos parece caro 15 dólares El Victor es una mamada, güey, sí es caro eso, güey Es que el Victor, men, su McDonald's le cuesta 20 dólares, bro Esa yo, dios, pues sí, güey, de hecho Silver ¿Cómo no tienes un Chick-fil-A de por ahí? ¿Qué pasó? Mira las piernas de esta civil A ver Esa es la skin de... Esa es la skin nueva Qué suculenta chuleta Sí Uy, está feo ¿Qué? ¿Cómo no sabes? Tú tampoco No, mire Aquí va el león Escuchen, escuchen, escuchen Entre más daño llegue Quebo, si no vienes me voy a morir Bro, estoy hasta el otro lado Bro, me van a matar Miren, ¿puedes enviar saludos? Claro que sí, mayonesa, saludos Chat, si no les envío saludos o si no lo respondes Porque me tengo que andar muteando Les interrumpo el stream, básicamente Entonces, este, tengo que estar abriendo el Discord y mutearme Y hacer muchas cosas para poder enviarles saludos como ahorita Donde no me están escuchando Entonces, lo hago cuando termine la partida Interrúmpelos y ya No, men, porque estamos grabando Y pues, no quieres que en tu grabación aparezca Saludos, Ifmel Hay algo que este joven no haga bien Ven, ven por ella, ven por ella, loco Bro, me está haciendo perder farmeo por interrumpirle el back Ven por ella Uy, aquí está Aquí está, freaky, el Kebo Kebo, gasta todo Estoy jugando de la mucho aquí, Eric Kebo, divimos A que no lo mata Uy, a que no lo mata, perrito Este vato, si soy un guarro y pendejete Uy, no lo va a matar Uy, no te veo que lo estás matando, eh Yo creo que se dejó matar Necesito reducción de frío Yo te amo Uy, no digas eso Estoy en Facebook, juega Claro que mascota Oh my god, ese Victor va a soporte y ya feriando 0-2, bro Qué vergüenza Ey, vete, Miguel Uy, vámonos, vámonos Bueno, ya tengo para... para mi item Que quédense, Miguel No, quédense en este... en el río No se salgan del río, men Oh my god, men Yo quiero la última que se queden mirando Yo quiero asistencia Pienso, muchacho Pienso Ahí está, estuñadísimo En cielo no te va a morir Bro, yo peso roto, weón Ahí está tu triple, tu triple La vaquita Nalguéalo, nalguéalo Dios mío, se lanzó a la de Sí Sí Espérate, le lanzo una E, le lanzo una E Te voy a pushar Ganas no te faltaron, eh Oye, este listo es re-hater tuyo, eh Pero Miguel, eres otro de mierda No me dejaste farm No me dejaste farm ¡Me dejaste farmeo! No me dejaste farmeo, men ¿Qué quieres? ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? ¿Qué pedo, menú? ¿Qué carta? ¿Qué quieres? ¿A Chile, men? ¿Le has hecho parte, men? ¿Ya te has acostumbrado a que te griten? Oh, ya, men Si no se muere, yo me voy a imputar y me voy a FK A la mierda, les me voy, men Te va a pedir a irnos del quemo, eh Quiero vernos gritando Silver, silver ¿Qué es lo que está pasando? Pedazo de mierda Y me mata, men Uy, hijo de su pinche madre ¿Qué maquina de mierda el Chile, men? Yo solo quiero un puto gameplay Solo uno que salga bien, men ¿Ven por qué no roto, weón? Porque... Tú hubieras salido bien si hubieras acompañándonos cuando te dijimos La neta, weón ¿Qué? No, a esta piñera No, a esta piñera la acabamos hasta la tercera ¡Sí! ¡Oh, mire cómo ganqué el gato y mi jungla no, men! Y es un perro Tomamos, tomamos, que me tomamos, tomamos Sí Mientras el quemo, haciéndose los pájaros en vez de ayudarme ¿Qué? Pero yo no creí que te le ibas a tragar todo, lo siento ¿Qué hubo? Vamos ¿Qué haces eso? Uy, mi torretita, men Voy a suñar o algo, wey que es el cliente me ayuda ahora lo sabes como se siente No mames, ¿Dónde está mi equipo? ¡Maldita sea! ¡Pero así estupidito! ¡Oh my God! ¡Si me empujas eres puto! ¿Dónde está el Sion, men? ¡Al chile! ¡Es Intim Sion! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde está el Sion, men? ¡Qué perro! ¿Por qué me quedo viendo al que voy a verme? ¡Aquíralo el di! ¡Uh! ¡Ah, Miguel, eres una! ¡La mierda! No me acuerdo por qué no juego con Miguel, men. ¡Ya me acuerdo, men! ¡Te amaste uno mis huevos, men! ¡Mis huevos! ¿Ojito? ¡A tanque el tanque! ¡Me estoy ayudando! ¡Vamos! ¿Ojito? ¿Me estoy ayudando? ¡Miren, el Kemo está ayudando! ¡El Kemo está ayudando! ¡WTF! ¡Qué va ayudando! ¡WTF! ¡No puedo creerlo! ¡Ayuda, jodido! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Animal! ¡Te pe, te pe! ¡Tengo ulti! ¡Adiós! ¡Tiene el Erreal! ¡Tengo ulti en 10! ¡Me voy a volver a entrar! ¡Qué fuerte! ¡Pero el del Miguel, güey! ¡Mis pezoso! ¡Mis huevos! 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 ¡Oh my God! ¡Mira! ¡Mira, ¡Pa que te ayudo, hijo! ¡Pa que te ayudo, animal! ¡Animal! ¡Animal! El pendejo tengo que ir a... Yo limpiar sus cagadas, man. What the fuck? Noo! Ok. Si no chan cuatro, wey. What the fuck? Ah, la men, ya me mataron. ¿Cómo se llama esa canción, Miguel? La de ella es calladita. Pero pasa que es atrevida. Dime que me llevo a silenciar, por favor. Vamos, vamos, vamos! Iniciemos! ¡Vamos, vamos! ¡A la de Karen! ¡Venga, Rubio! ¡A la de Karen! ¡A la de Karen! ¡Basta! Oh, no me llevé la... Oh my god, déjame una kill. Déjame la kill, ya gaste mi flash. ¿Cómo se va a escapar? De verdad. No se escapa, no se escapa. ¡Nice! ¡Nice! Güey, ya el Victor ya está jugando chido. Lo voy a desmultir. Acá me siento que aquí está conmigo, aquí está conmigo. ¡Mira, no, no! ¡Mira, no, 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 no! ¡Mira, no, no! ¡Mira, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí, ahí! ¡Basic! ¡Click derecho! ¡Click derecho! ¡Dale, campe, carajo! ¿Cape, campe, carajo? Ese Miguel es muy... ¡Mira, muy buena! ¡Qué rito! ¡Está jugando mucho en las! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En sí le hemos regalado el Ancestral? ¡Ay, men, Dios! ¡Bro! ¡En sí le hemos regalado el Ancestral! ¡Qué pésimo patro game! ¡Ya valió, verga! ¡Vamos! ¡Pero no peleemos! ¡No peleen! ¡Si están con Ancestral! ¿Por qué vamos a pelear ahorita? ¡No pelearon! ¡No pelearon! ¡No pelearon! ¡No pelearon! ¡No pelearon! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Pero no te metas! ¡Suéltate! ¡Vergüenza, men! ¡Perdí con la build! ¡Imposible no perder! ¡Perdí con la build! ¡Perdí con la build! ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? ¿Qué cosa dije? ¡Estás consciente de lo que estás diciendo! ¿Qué cosa dije? ¡Te vas a perder siempre, pendejo! ¿Qué? Posible... ¡Ah, verdad! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, el idiota, el idiota! ¡Qué rico! ¡Que rico! Gracias por ver el video.